...mencionado. Presidente de la Comisión de Preventos. Consejante, alcalde. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Me parece que con la posición de privilegio yo, ante todo, que planteó el consejante de la Comisión de Preventos. ¿Puedo dar la presidencia, Pilar? ¿Están recibiendo? ¿Tenido el lugar, señor presidente? No, 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 no. No escuché. Lo dejamos para después, señor. Lo dejamos para después. Bueno. Si es un consejante, ¿qué pasa? ¿Quiere decir algo al subvención de mencionar? Sí, sí, sí. Y voy a decir, señor presidente. Muchas gracias. Señor presidente, el día 7 de junio pasado, un día después de que el periódico local, que en cuanto tuviste a publicar una nota, sobre una charla, sobre una charla que se había dado en la escuela 327, la nota del tiempo de publicar el 6 de junio, el 7 de junio, sale una columna de opinión firmada por los compañeros de San Luis Aguirre en el sitio digital de Noticias Pundo Norte, en la que, por el subvención, bajo la excusa de defenderse de un supuesto ataque que habría aparecido en esa nota de Melillo, cosa que no está. Bajo la excusa de defenderse de ese ataque, formó una serie de agravios inaceptables contra el periodista Luis Melillo, contra su periódico, que motivan este periodo de arreglamento y este periodo de desagravios. En el proyecto están expuestas las manifestaciones que este señor Izaguirre formuló contra de Melillo. Algunas de ellas, como por ejemplo, Tiempo de Tortuguitas no quiere la prevención de drogas en las escuelas. Tiempo de Tortuguitas, solo importa el morbo de mostrar como enemigos públicos a los adversarios políticos, que en este caso trae como consecuencia que los pibes sin recursos no tengan prevención y se espantanen en el consumo de drogas. Si el director del diario hubiera consultado por su estructura política para avalar la nota que subió, se hubiera encontrado con un serio reproche. El objetivo es salvar, el objetivo de Izaguirre, es salvar a los pibes de la droga en el tiempo de Tortuguitas ha sotallado esta necesidad. Digamos que si uno analiza estas manifestaciones, lo que va a encontrar es que, en definitiva, lo que está planteando Izaguirre es que el periodista Luis Melillo, que lamentablemente no está todavía presente, está a favor de las drogas, está a favor de que los pibes consuman drogas, está en contra de que se combata con políticas públicas la droga. Eso es lo que es el punto de vista de la nota, señor presidente. Y como conozco a Melillo, lo conozco hace poco, o mucho menos que algunos procesales que están acá presentes, que lo conozco hace poco, que inclusive son de su misma localidad, ninguno, estoy seguro, ninguno de nosotros, puede compartir estas manifestaciones que se deslizaron tan irresponsables. Todos sabemos que Luis Melillo es una persona seria, responsable, que trata las noticias con objetividad y con seriedad. Uno puede estar a favor o en otro, del enfoque periodístico que le da Luis Melillo a la justicia. Lo que no puede es compartir una descalificación tan artera como la que se manifestó en esta columna de dominio. Que tenga una estructura política, Luis Melillo, me parece también un agravio, que responda a la estructura política, me parece un agravio que también es inaceptable, conociendo a Antonio Lina. Entonces, señor Presidente, me parece que como es un vecino honorable de nuestra localidad, me parece que corresponde el desagravio, formular el desagravio público de este consejo y repudiar las manifestaciones del señor Luis Melillo. Que seguramente no conoce al señor Melillo. Por lo tanto, mociono, en este sentido, señor Presidente, para el repudio y para el desagravio al señor Luis Melillo. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente. Me parece que es un tema en el cual debería darse una oportunidad de dialogarlo, ya sea en la definitoría del periódico Tiempo de Procurrida, o en la oficina que comparte el señor Carlos Villaguerra en este municipio, o donde ellos lo dedican a decir. Creo que el objetivo claro de todos los presentes, y muchos de los que no están, es darle un bombante serio a este flagelio que viene, pegando duro, y a la que viene a la Argentina, que es el tema de la salvación. La posición presenta el despediente del 19 de los 17 de los 2014, en la cual solicita un repudio a parar la partida por el señor Luis Melillo. En realidad, Claudio González también convoca su posición, no de la posición que le da solamente el señor Intendente dentro de este municipio en la lucha contra las adiciones, sino de la policía que tiene desde más de hace 30 años en la lucha contra la droga, un niño que ha venido a Isaguirre. Que Isaguirre le invita a Melillo a que lo acompañe a rescatar adictos en las esquinas de consumo, me parece que no está mal. Isaguirre vaya a la escuela a dar charlas en previsión contra las adiciones. De quien estoy hablando, Claudio González es el presidente de la asociación que toda la República Argentina el mundo temblaba lo loco a contra la droga, que está en la nómina de la oficina contra la droga y el crimen de las Naciones Unidas. Como diría, hace más de 30 años que está trabajando en la lucha en contra de este profilo que nos golpea día a día a los argentinos. No tan solo en su momento se hablaba de nuestros pobres, ya sabemos que no es tan solo de nuestros pobres. Aún peor, también ya es de nuestros niños. La importancia del diario digital para nosotros es relevante. Pero también es relevante les voy a decir a los consejales de la oposición. Acá tenemos, pues se los voy a dar, dos notas del New York Times en las cuales lo entrevista el señor Isaguirre sobre el cajero de ambos estados que se está viviendo en la Argentina. No escuché nada que es un propósito referente para los sitores en su momento cuando a un ex candidato de aconsejar se lo encontró con más de 50 kilos de cocaína en la cual resulta hoy en el que está detenido un hombre al cual le había quitado la entera confianza según se dice el propio presidente don Néstor que no puché es un refugio o alguna situación expresiva porque se hizo un recinto por respecto a la situación que le puse canse de a otro sueldo. ¿Cuántos de nosotros se animó a ir a buscar el cabello a dialogar con un chico casi enloquecido por el consumo de drogas? Me pregunto si señor presidente ¿cuántos de nosotros se quedarían por más de 12 horas al lado de una persona enajenada en el tema de la decisión? Señor presidente Isaguirre viene todos los días del rango de constitución de capitán donde vive hasta Marilas Argentina y trabaja en este distrito por más de 12 horas el programa de tratando vida en la escuela se refería en el bloque opositor en un expediente posterior es un programa piloto y el lanzamiento o la presentación que se iba a hacer días próximos pasados era la presentación de un programa de un programa en referencia a la lucha contra el aportazgo que se va a emplear que se va a emplear a partir del 2015 cuando el intendente Cariñito ya sea gobernador de esta provincia yo digo realmente que me diga en qué municipio se ha tomado con la seriedad que se ha tomado la lucha contra el aportazgo ya lo hemos hablado de la denuncia hecha por el mismo intendente que recibe de la misma población y se encarga de él mismo de elevar a la fiscalía continuamente si no me equivoco creo que es la fiscalía 16 de Juzgado de San Martín la verdad es que me parece que estamos dando anelto más por el punto de lo que el ministro vale creo que tanto Isaguirre como el ministro son hombres grandes creo yo lo conozco a los dos no también porque nunca termina de conocer a la gente lo conozco como hombre debe de entrar a la charla y no entrar en este tipo de situación que realmente son absurdas por eso solicito señor presidente que dicho este día que pasa bien hay dos mociones en la sala una responsabilidad de grado básicamente el ministro se pasa a votación la moción hecha por la responsabilidad del ministro de marcelo que también pasa media votación se pasa a votación se pasa a votación por favor levanta la mano afirmativo dicho excelente pasa a la votación